Deja tu like en este video si también estás disfrutando lo botado. Yo no solo lo estoy disfrutando, lo estoy gozando, me lo estoy untando, hijo de toda su refruta, Mauser. Compatriota, ¿de qué te voy a hablar en este video? Aparte de que pues estamos disfrutando lo botado. Compatriotas, nuestro cabecita de algodón, Cotton Head, anda por ahí, por los lugares del Tren Maya, anda inaugurando por ahí este, un museo. El asunto, compa, es que AMLO está en el sur del país. Y ustedes saben que uno de los más grandes fans de López Obrador es la Eda Sanzores. Exactamente esta mujer, este, imperdible a la vista, así lo voy a dejar, este, pues que es gobernadora y que se está discutiendo y es muy fan de AMLO. Compatriotas, pues en este evento, que aún no termina, te lo voy a poner, está fresquecito. Yo diría que Laya Sanzores puso, eh, incómodo a nuestro cabecita de algodón, Andrés Manuel López, follador del CID Imperios. ¿Por qué? Porque, ¿le anda diciendo papucho? Te voy a poner las imágenes como la Eda está diciendo ahí sus cosas. Es muy buena oradora, es muy buena, es muy buena entreteniendo a la gente, no solo en lo visual. El asunto aquí es que tenía el micrófono Laida, ahí estaba, pues, el evento AMLO, Claudia Sheinbaum ahí a un lado. Y comenzó a decir, y comenzó a decir que la gente le decía papucho, que, o sea, algo innecesario para el presidente López Obrador, compa, este, que hasta él mismo es como que se, se, le dio pena. Te voy a poner las imágenes como Laida, de manera descarada, le tira el calzón de manta a López, cabecita de algodón Obrador. Te voy a poner esto, compa, te voy a poner las imágenes y después te voy a poner, compatriota, este, lo que dice la República de Ex ante Twitter, que ayer fue un pésimo día para los mexicanos ayer en cuanto a la UFC, no puede ser. Hablaremos de eso y otras muchas cosas más, ve dejando tu like en este video. Te aviso, compas, de que hoy en la noche habrá transmisión en vivo, transmitiré en vivo el grito de nuestro presidente López Obrador. Su último lo transmitiré en vivo, compas, para que esta noche no se pierdan el grito desde mi canal con mis enfermos y muy pervertidos comentarios. Compatriotas, te recuerdo que dejes tu like, comentes, cheques que estás suscrito, estoy algo contento porque ayer se me suscribieron 30 infelices. Muchas gracias a los infelices que me suscribieron a mi canal. Este, ahora sí, como dice la abuelita, Dios lo tenga en su santa gloria. Compatriotas, esto fue lo que pasó. Lala Sansores comenzó a decirle cosas inapropiadas a nuestro cabecita de algodón. Que papucho, que sabe qué, que el pueblo le dice papucho y comenzó a gritarle papucho. Compas, en este momento Beatriz Gutiérrez Müller le va a echar una llamada a Laida. Le va a decir, oye, mis pelos sangrientos, ¿qué traes con mi hombre, mujer chingado? Cuando regrese López Obrador, me voy a poner a revisar su ropa. Nomás encuentro un pelo rojo en las ropas de mi hombre. Voy hasta Tulum y te pongo hasta en lo más alto del cerro más grande que haya en Campeche. Yo creo que eso le va a decir Beatriz a Laida. ¿Qué pasó? No te metas con los hombres que compa, ¿no? Veamos, deja tu like, suscríbete. Por humor negro. Bueno, humor prieto. Quiero decirte que cuando te encontré en estas mis encrucijadas, pues, ¿qué te diré? De principios, en lo que ya no cree, cuando uno ya no cree lo que ha sido tu historia de vida. Y encuentro a un hombre joven que yo no me di cuenta lo guapo que era hasta que llegó a Campeche porque yo veo otras cosas que yo estaba tratando. No me di cuenta lo guapo que era, dice Laida, cuando conoció a López Obrador. Y quiero que chequen la cara de la mujer, creo que es la encargada de cultura. No, es encargada de ese, ay, no sé qué otra cosa. Pero la que está a un lado de López Obrador, chequense la cara que pone, así como diciendo, ay, Laida, no digas marmadas. Sigamos viendo. Deja tu like, se pone peor. ¿Ya estás sintiendo pena, bochorno, cringe? Se pone peor. Deja tu like, comenta, suscríbete a este canal. Sigamos viendo. ...de descifrarle la cara, pero cuando aquí llegó, la gente exclamaba, Andrés, papucho, la gente te quiere mucho. Ese fue el grito de guerra. A ver, eso es donde la... Ahora, no dice mentiras. López Obrador, cuando era joven, compa, y ahorita aún, aún despierta pasiones, mi cabecita de algodón. Ahí estamos viendo cómo Laida casi casi ahí se le quiere aventar, compa. Este, sí, sí, el presidente es una persona atractiva. Compas, vean las fotos cuando era joven. Compatriotas, era guapo el presidente. Y aún tiene su pegue. Aún las trae a varias cacheteando la banqueta, compatriotas. Hablando de eso, ¿qué onda con Lili Telles y Noroña? Compatriotas, esos dos necesitan hablar seriamente encerrados. No te creas, no te creas. Sigamos viendo que eso estuvo muy raro. Deja tu like, suscríbete. Amblo, papucho, el pueblo está contigo. ¿No cómo va? Papucho, la gente te quiere mucho. Ese fue el grito de guerra. A ver, son de la resistencia. Ese fue el grito de guerra. Ahí me di cuenta que además de todo, era un ser que tenía todo el magnetismo, todo esto que nos escribe. Yo no sé qué de cua, ¿cómo dicen los franceses? Como digo, en los ochenta en México decían, dirían, Amblo trae el chupamilto. O sea, Amblo es el todas mías, pero pues no porque las busque, sino porque pues todas quieren con cotón jet. Este, el no sé qué, qué sé yo. Tiene López Obrador, compa. Este científico, ahora hablando científicamente, ¿por qué un hombre, este, algunos hombres atraen más a las mujeres que otros? Científicamente tiene una explicación, compa. La mayoría de las veces las mujeres sienten más atracción por un hombre cuando está grandote, o sea, está alto, tiene buenos dientes, huele bien porque es sinónimo de salud. O sea, compatriotas, las mujeres desde un principio sienten atracción por los hombres, por su físico, porque es lo que pueden proveer, compa. Estamos hablando de manera animalística, casi, casi. Pero también, compas, hay algo que se llama ferormonas, hay una química que nosotros no podemos oler a simple vista, pero según eso, compas, hay hombres que tienen, pues, su química un poquito más que prende a las mujeres. ¿Quién sabe por qué? Eso es lo bonito de la ciencia. De hecho, hay perfumes donde, pues, dicen de que hay ferormonas masculinas aquí para que las mujeres se vuelvan locas. Porque hay hombres con carga de hormonas distintas y, por ejemplo, si tú conoces a un güey que está bien feo, pero a cómo trae chicas guapas, güey, es posible que el güey apeste a algo que no lo podemos distinguir, pero las mujeres sí. Por eso, también eso de la explicación de por qué hay gente muy fea con parejas muy guapas. También tiene que ver la química, compas, no sé qué demonios. En pocas palabras, Laia Sanzores cree que López Obrador tiene ferormonas expulsando como respira, compas. Porque la morra se ve que está bien prendida. Y vean la cara de la chica que está atrás, vean, vean. Así como diciendo, ya, Laida, ya sabemos que te quieres tirar a López Obrador, ya basta, ponte en la fila, ha de decir. Por humor, Prieto, deja tu like, seguimos viendo esto que la verdad yo considero bochornoso. Sigamos viendo, deja tu like. Ay, me di cuenta que además de todo, pues, que te diré de principios, lo que ya no cree, cuando uno ya no cree lo que ha sido tu historia de vida. Y encuentro a un hombre joven que yo no me di cuenta lo guapo que era hasta que llegó a Campeche, porque yo veo otras cosas. Yo estaba tratando de descifrarle la cara, pero cuando aquí llegó, la gente exclamaba, Andrés, papucho, la gente te quiere mucho. Ese fue el grito de guerra. Son de la resistencia. Ese fue el grito de guerra. Ay, me di cuenta que además de todo, era un ser que tenía toda la... Además de que tenía la reta grande, de era un hombre humanista. Ya, dile, Olada Sansores. Le habrá tirado el cuerno, perdón, le habrá tirado la onda a Laida Ambro en algún momento. Yo creo que no, porque recordemos que Laida está casada. Sigamos viendo, deja tu like. El magnetismo, todo esto que nos escribe, esa humanidad que proyecta hasta este día. Y encontré a ti el aire que removió mi vida. Eso eres tú, el viento del camino que me levantó a seguir. Eso eres tú, el aire que removió mi vida. Hay que reconocer a Laida Sansores que habla muy bonito. Pero, este, se nota que lee. Luego, luego se nota cuando las personas leen. Este, se ve que Laida Sansores lee mucho. Se aventó unas frases, articula muy bien. Este, lo mismo Noroña, que pues a todos les encanta lo bien orador que es Noroña. Es porque leen. Luego, luego se nota cuando una persona lee, compatriotas. Este, se aventó bonita frase. Medio arrastradona. Eres el aire que removió. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Esta canción de Los Atos y Pelados, la canté como si me estuvieran apuñalando. Una disculpa, deja tu like nada más por eso. Sigamos viendo, deja tu like. Ir por 24 años. De otra manera, yo me rajo antes. Pero, mientras nosotros caminábamos con muchos de ustedes, él se dedicó a cambiar conciencias, a perseguir sueños. Y con esa fe, porque él es un hombre de fe, que es indeclinable, se atrevió a sembrar en el invierno. Porque era el invierno de México, y sobre el hielo regó la semilla. Sabía que un día llegaría la primavera y cosecharíamos el fruto. Y hoy lo estamos cosechando, gracias a tu fe inquebrantable, Andrés. Y López Obrador ahí nomás viéndola como diciendo, te estás ganando mínimo unos besos, mija. Dos mujeres, un camino. Sigamos viendo, deja tu like. Un saludo al torbellino de Tabasco, Laura León. Sigamos viendo, deja tu like. Cuando empezó el movimiento, porque inmediatamente, a organizarnos, a formar un ejército de apasionados, que aquí seguiremos en la lucha. Pero cuando llegó este movimiento, llegó la hora del ofendido, pero también la hora del guerrero. Así que aquí estamos, y esto no se acaba, porque no se acaba. Y quiero decirte que, nadie como tú, porque, ah bueno, ya tengo un reclamo, pero yo no sé si no decírtelo. Que para después. López Obrador, así de que, ay Dios mío, ahora que trae esta ruca. Así me va a ir con Beatriz, la, 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 laida. ¿Saben a qué me recordó esto? Obviamente, guardando las distancias históricas y hasta físicas. Cuando, cuando, este, Marilyn Monroe, cuando Marilyn Monroe le cantó el Happy Birthday a Kennedy. Y a un lado de Kennedy estaba su esposa. Ese video lo pueden encontrar, cómo sale Marilyn Monroe de la nada. Happy Birthday to you, Mr. President. Bien, bien utoncita, bien coqueta. Güey, cantándole así al presidente. A un lado estaba la esposa de Kennedy. Imagínense lo que estaba sintiendo la esposa de Kennedy. Cuando, cuando enfrente de ella, Marilyn Monroe le está cantando a su hombre. Happy Birthday, Mr. President. No, el Kennedy ahí mismo se le paraguas a ella, su hermano, hijo de la chinga. Porque, no sé si ustedes sepan, pero los Kennedy, según eso, los dos, se, se, se pusieron como sombrero a, a Marilyn Monroe. Por, por eso dicen que la eliminaron, fue la CIA, porque se vea secretos, Marilyn Monroe. Eh, sigamos viendo, compas. Ya basta, Laida, ya basta. Es, eh, es un espectáculo muy feo. Estás poniendo incómodo al presidente. Sigamos viendo, deja tu like. A ver, te lo voy a decir, porque un día tú me dijiste, y eso, a lo mejor aquí lo aclaras. Un día tú me dijiste, Juan Laida, porque cada vez que me quería que yo fuera candidata a gobernadora, cuatro veces ya estaba yo fastidiada. Entonces, me decía, Laida, uno ya no se pertenece. Entonces, yo, ah, y me lo aprendí. Y un día dije, pues ya no me pertenezco, ahí voy. Pero, cuando uno se inscribe en las luchas sociales, uno ya no es uno. Y uno deja pertenecerse a sí mismo, pero ahora yo pregunto, ¿hasta cuándo? Eso fue lo que no me dijiste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que uno se cansa? ¿Hasta que uno decide que me quiero ir a escribir libros a la chingada? Eso fue lo último. Vean la cara de la mujer de atrás como diciendo, ya que se calle esta señora, por favor. Sigamos viendo, deja tu like. Compatriotas, al final creo que Laida me cayó un poquito gorda, pero a grandes rasgos. Fue un buen elemento de la 4T, la buena Laida. Mira, recordemos que cuando Amblos se vaya, pues también se van varios, compa. ¿Saben lo que estoy viendo? Y mucha gente aún no se ha fijado, pero aquí está el Maca. Para decirles, dentro de 20 años no habrá Laidas, no habrá Amblos, no habrá, pues ahora sí que los de la 4T, no habrá Moneros. Que, por cierto, el Rafael Barajas, el Monero, aún no nos da una disculpa por habernos dicho lo que nos dijo. Pero el asunto, compa, es que dentro de 20 años todas estas figuras que ahorita, pues vemos en la política, ya no van a estar. ¿Quiénes son los relevos, compa? Por ahí hay dos, tres relevos jóvenes que entran con todo. El Andrea Chávez, que los Torruco, y uno que otro por ahí jovencillos que no pasan los 30 años, andan por los 30. Pero, compa, sí, sí habrá, dentro de 20 años se va a notar, es lo que quiero decir, dentro de 20 años se va a notar, pues de que viene gente joven, compa. Viene gente joven, este, porque los Laidas, los Amblos, los Rocha Moya, todos ellos ya se van. Y queda, pues, la nueva generación, compa. Este, dicen que la nueva generación es Claudia, Claudia es casi de la generación de AMLO, creo que le lleva 7 años nomás. El asunto aquí es que, compas, vamos a necesitar nuevos protagonistas. Noronha ya va a estar Ruco, también ya dentro de 20 años no va a estar en la política. Compa, necesitamos apuntalar a nuevos líderes políticos, compa, porque los que están ya se van a ir. Sigamos viendo, deja tu like. Que no, que faltó que tú añadieras, y por eso no estaba en mi presupuesto político dejar de verte un día, nunca, jamás lo estuvo. Pero, bueno, no me hagas caso, sí siento que es una desgarradora ruptura, lo siento profundamente, porque viniste a tocar las fibras más sensibles de este pueblo, y de pronto, pues ya no te vamos a ver. Pero, hablo del egoísmo, discúlpame. Me siento muy herida, y me siento muy herida, porque en las noches pienso. ¿Ahora qué va a decir Claudia? Claudia Sheinbaum se le queda viendo como diciendo, a ver a qué hora sacaba esta señora. Que no sé si un día podré curarme de ti. Beatriz Gutiérrez Müller va a eliminar, va a bloquear a Laira Sansores de las redes sociales, compa, le está tirando el calzón bien feo. Mira a mi López Obrador parando la trompita, parece Mauricio Garcés, loco. Aquí Laira le está diciendo, me dejaste, te vas y no me diste ni un besito, hijo de la chinga. Que sigamos viendo. Pero nadie tiene, como tú, el derecho de vivir su propia vida. Nadie ha entregado a este pueblo tanto como él. Salud, familia, todo, aquí están sus hijos, me dan una ternura, por eso los quiero tanto, porque ellos son parte de este sacrificio. Y créeme, cuando leo a Neruda y dice, y es como lo que él decía, su vida está hecha de todas las vidas de los hombres y las mujeres de este pueblo. Esa es su vida, la vida de todos nosotros. Como no va a tener derecho a ir a disfrutar hoy a su familia, a dialogar con sus árboles, en tu ranchito, a recorrer, porque me lo contaba Jorge, que recorrías, ahí había un caminito alrededor y que tenías como una especie de abaco, ya no sé si lo tienes, donde iba señalando. Cada vez que daba la vuelta, llevaba su conteo, matemático, llevaba su conteo, ver cuántas vueltas daba, hacía ejercicio y hablaba con sus árboles. Eso es amor y creo que tienes derecho y escribir todos los libros que quieras, que todos los vamos a leer, porque siempre aprendemos de ellos. Y créeme que hoy estamos, pues como muchos mexicanos, solo tenemos que agradecerte. Tú puedes estar seguro, porque nuestra Claudia querida es una mujer sabia que viene del mismo fuego y que va a hacer, seguramente, va a hacer que siga reverdeciendo todo lo que tú sembraste. Y no sabemos si incluso aumentarán las cosechas. Aquí hay mucha fe, es una mujer que tú la conoces. Siempre te dije, a mí no me digas, la consentida. La consentida siempre fue muy merecidamente ella. Y esa es la verdad. Pero fue la consentida de todos. La respetábamos y la admirábamos. Ay, ya está diciendo cosas como de que AMLO, la consentida siempre fue Claudia y no fui yo. Mi López Obrador, la Claudia. Compas, esa es Laia Sanzores y su show. Te recuerdo que son las últimas veces que las vemos, que los vemos a estos políticos ya de antaño. Compas, todo así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Esto está en vivo. Mi AMLO ya está hablando. Escuchémoslo. De las mujeres. Por eso nos va a ir muy bien. Y por eso he venido diciendo, y no es demagogia, ni tiene que ver con la retórica. Pronto, muy pronto, vamos a poder constatar que vamos a tener en México la mejor presidenta del mundo. Entonces, paisanas, paisanos, pues me voy muy tranquilo y ya saben que amor con amor se paga. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué dice la república? Iridente, furiosa y bien rara de Twitter. Es Trending Topic Sainz porque el cabrón se atravesó a Checo. Checo iba a quedar en tercer lugar, se iba a subir al podio, pero Sainz ahí lo chocó y valió madre en ningún punto para nadie. Por eso son Trending Topic Sainz y Checo. Trending Topic 15 de septiembre, fútbol americano. Este, los Molleras Sumida ponen nada que festejar, bola de ridículos. El asunto es ese. Compatriotas, comparte este video. Hoy haré transmisión en vivo, obviamente transmitiendo el grito de independencia. El último, López Obrador, espero que me acompañes. Deja tu like, suscríbete, comparte este video, comenta. Chécale un ojo a México Inexplicable que hay nuevos videos. Ahora sí, compas, feliz mes patrio. Viva México. Nos vemos hoy en la noche. Adiós, perres.